Música La luchon de regreso, contaminó las algas Y mi falta de riezo, y me ha visto a las causas Con fecha el pensamiento, mi evolución humana El clavo del dinero, el amo de esas falsas Música Que se te unida la de paz Música Hoy decide subir la realidad Música Chega donde avaricia, el ser humano va a estar Música 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 Música